A continuación vamos en este momento al Cuartel de la Montaña, donde se realiza el foro protagonista de una historia insurgente en el ámbito de las actividades conmemorativas de la siembra del líder de la revolución bolivariana Hugo Chávez. Ahí se encuentra Andrea López y nos amplía la información. Feliz mañana, Andrea. Cuando uno conoce a una mujer bonita que le agrada... Y con las actividades en el Cuartel de la Montaña, cuatro años de la partida física del comandante Eterno. Hoy, viernes 10 de marzo, han llegado sus amigos y compañeros de lucha para compartir las experiencias y algunas anécdotas que vivieron de cerca con el comandante Eterno. Hubo Rafael Saez Frías, entre ellos podemos ver a Diosdado Cabello, Henry Rangel Silva y Wilmar Castro Soteldo. Vamos a dejarlos entonces con parte de este anecdotario. Por coincidencia en esas misiones que Diosdado señalaba de ver de manera distinta esa insurgencia que había en el país. Y hubo una persona que para nosotros fue muy importante, además de Luis Reyes, quien es el que me presenta a Hugo, a mí como cadetes ambos. Pero luego viene una persona que lamentablemente falleció, una hermosa mujer que fue profesora allá en la academia, la profesora Cicely Guerra, casada con un aviador, un coronel de la Fuerza Aérea, que también en un encuentro, un encuentro deportivo, nos presenta, nos presenta. Hugo la admiraba muchísimo, una mujer muy alta, muy esbelta, muy hermosa. Y bueno, yo empecé a admirarla también de manera muy particular. Y me llamó la atención por qué su esposo, que era coronel, había combatido también y estaba combatiendo en la guerrilla. Y ella tenía como diferencias allí. Y la comentábamos ahí en los encuentros deportivos, en donde nos veíamos y en los encuentros que luego, como oficiales de planta, Hugo estaba oficial de planta, yo oficial de planta también en la escuela, cercano por allá a los años 80, en el año 81, por ahí, empezamos a mirarnos más frecuentemente como consecuencia de las actividades que hacían las academias. Y empezó a tomar la relación en un tono distinto, ¿no? Ya no era el deporte lo que se conversaba, sino era sobre liderazgo. Este Bolívar, Bolívar, yo confieso que yo comencé a leer a Bolívar con mucho más detenimiento como consecuencia de ese encuentro con el compañero Chávez, ¿no? Y con otro compañero que quizás ahorita ande en otras, en otros caminos, pero a quien Hugo quiere mucho, quiso mucho, y que yo sé que él también quiere a Hugo todavía, que es el negro Jové la Costa, Jové la Costa Chirino, ¿no? Que, bueno, comenzábamos ahí a debatir sobre cuestiones de Bolívar y eso, y bueno, después vinieron otras etapas, vinieron otras épocas. Ahí empezamos a ver la estrategia de captación, porque el comandante Chávez, que lo tenía todo bien claro, a pesar de la corta edad que tenía, ya vemos cómo el deporte se convierte en una excusa para hablar de otras cosas, y justamente en esa etapa, cuando él vuelve a la academia militar, aprovecha ese rol como profesor, también para iniciar ese proceso de captación. Henry es uno de esos captados en ese proceso. Cuéntanos, ¿cómo era el comandante Chávez como profesor? ¿Te dio clases de historia? Y a raíz de eso, teniendo la historia como excusa, ocurrieron muchísimas cosas. Cuéntanos de esa época. Bueno, yo recuerdo que el comandante Chávez llega en el año 80, como profesor en la Academia Militar de Venezuela. Yo era brigadier. Él ingresa como ese grupo de profesores que son seleccionados por sus méritos, por haber ascendido entre los primeros puestos al grado de teniente, y lo ingresa a la Academia Militar, en donde empezamos a ver a un oficial diferente al prototipo de los oficiales que iban a la Academia. Porque normalmente el oficial era escogido, además de sus méritos, de los primeros lugares, había como una exigencia previa de convertirlos un poco en acartonados, para que ese fuera el ejemplo que siguiera el cadete. Al midonado. Al midonado. El oficial que miraban por encima del hombro a sus alumnos, oficiales que daban mucho al ejemplo, él era uno de esos. Oficiales que eran muy exigentes, él era uno de esos. Pero él no era oficial al midonado. Porque normalmente él buscaba, en los momentos que estaba solo con nosotros los cadetes, buscaba más acercamiento. Un oficial que era chicharachero, jocoso, un oficial que te trataba de manera diferente. Y que empezó a calar entre nosotros. Él daba, yo recuerdo que él nos daba historia militar y nos daba táctica general. Y el enfoque que él le daba a la historia militar y a la táctica general, era un enfoque más agradable que el que daban otros profesores. Porque él hacía de la historia un cuento. Hacía una historia. Y nos la entregaba de una manera que era más fácil para consumir. Pero era un oficial que también en la táctica era exigente. Él era muy exigente en la táctica, en dar la clase táctica. Y ahí es donde entra quizás esa pasantía que él hizo por los cazadores. Porque él normalmente cuando estaba captando a sus cadetes, es los cadetes que iba captando en los ejercicios, en las simulaciones de enfrentamiento, en la táctica. Él, a los oficiales que estaba captando, los ponía para las fuerzas irregulares. Y al resto, perdón, a los cadetes que estaba captando, los llevaba, no, 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 tú vas para acá, para el enemigo irregular. Y tú vas para el ejército. Era el ejército rojo. Los rojos eran los malos. Y los azules eran los buenos. El esquema de la Escuela de las Américas, ¿no? La Escuela Gringo, de los manuales gringos. Y él por ahí empezaba. Cuando había un cadete que tenía condiciones, que no era ese cadete progringo, él empezaba a meterlo a uno, tú sabes, ahí. Casi nadie le gustaba estar en las fuerzas irregulares. Porque normalmente, las fuerzas irregulares perdían. Ahí no había ejercicio militar en donde una fuerza irregular ganara. Pero, al comienzo lo veían como un castigo, pero era una estrategia para ir metiendo a los cadetes en una situación de ir viendo las cosas desde otra óptica. No es de la óptica de las Escuelas de las Américas. Entonces, Chávez era un oficial diferente que nos hablaba mucho que los castigos no eran castigos los que usualmente se hacían, que era arrestarlo y quitarle el permiso fin de semana a uno cuando se portaba mal, sino que él, bueno, lo castigaba a uno parado firme, dos, tres horas, y él al frente, también de pie, hablándole uno de historia. Hablándole uno de historia porque los temas no eran temas banales. Porque también había oficiales que te paraban firmes dos, tres horas, pero que si acaso era media hora de una orientación interesante, pero después empezaban con temas banales, con temas que no dejaban nada. Y entonces uno se fatidiaba, se movía, y entonces se ganaba unos minutos más de castigo, porque uno se obstinaba. Con Chávez uno empezaba a escucharlo, y él tocaba en principio el tema que era el motivo del castigo, o sea, corregir la falta, el detalle que tenía el compañero. Pero después empezaba a hablar de historia, y hablar de historia, y hablar de historia, y ya nos lo cuento la historia, hasta que, bueno, él también se agotaba, se cansaba un poco, y bueno, nos decía, nos decía, vamos, cuando había una formación, cuando los cadetes, todo el grupo de cadetes, y eso era el capitán, que no lo podemos tratar, o no lo vamos a tratar ahorita, pero cuando era teniente, él... Llegamos hasta el 82, ahí ya era capitán, ahí también es válido. Capitán, pero esa era otra época, donde ya él era oficial de día, al final él era teniente, él tomaba el mando de los 400 cadetes, y él tenía una frase que nos caló mucho, cuando uno tenía esas ganas de ir a cenar a las 5 de la tarde en la formación, y él estaba inspirado en dar una conferencia, imagínate tú. Y él decía, hay tiempo y hay comida, porque había tiempo, porque teníamos... y la comida estaba en el comedor, nos estaban esperando todos los cocineros, toda la comida para poder cenar. Es decir, ese Chávez que conocimos ahí en la academia, en ese tiempo, un muchacho, un muchacho también, que hay algunas historias que son jocosas, pero que más tarde las conversaremos, ¿no? Ya vamos a llegar ahí. Estamos conociendo entonces a este Chávez que es ajeno para todos nosotros, quienes lo conocimos quizás después del 4 de febrero, quienes lo conocimos como candidato presidencial, y este tipo de experiencias nos ayudan a entender que el proceso político que lidera el Comandante Chávez no arranca con la rebelión del 4 de febrero, sino que desde mucho antes ya viene un proceso de captación, de formación, de organización política desde el seno de las Fuerzas Armadas. Cuando llegan las generaciones futuras, porque ya ustedes tuvieron el privilegio de, bueno, conocer al Comandante Chávez como compañero, como profesor, pero Diosdado, tú eras de la promoción del 87. Cuando tú llegas a la Academia Militar, ya había pasado por ahí el Comandante Chávez. ¿Qué se decía de Chávez? ¿Cómo lo veían los demás soldados en la Academia Militar? El propio nuevo yo aquí, ¿verdad? Yo me gradué en el 87, pero entré en el 83 a la Academia, en el 83. Pleno Bicentenario. ¿Ah? Pleno Bicentenario. Sí, correcto, fueron los años del Bicentenario del Libertador. Pero bueno, antes quería comentar algo de Comandante, porque pensé que estábamos calentando el brazo. Yo pensé que, quiero comentar algo de Cumaná, porque... Puedes hacerlo, te dijimos que estoy sin mucho protocolo. Porque el Comandante Chávez venía de Varinas. Él estaba en el Batallón Mariño, en Varinas. Y el Batallón Mariño deciden convertirlo en un batallón de cazadores, y por eso va a Cumaná y se transforma en el Batallón Sedeño número 2. Pero el Comandante estaba en Varinas. Esa era la época donde el Comandante Chávez siempre comentaba que él tenía unas grandes contradicciones internas. Pensó hasta en pedir la baja, en irse de baja, porque él no concebía estar en la Fuerza Armada, perseguir a compañeros, pero convulgar con las ideas de los compañeros que estaban en la montaña. Es una contradicción muy grande para una persona tan joven, porque uno sale de subteniente, pero uno sigue siendo muchacho, más allá de los 4 años de formación. Y de teniente sigue siendo una persona de 25, 26 años, con responsabilidades. Y se va allá a Cumaná, y allá en Cumaná llegó el Hugo Chávez, pues yo me conseguí a Juliana. Juliana es la señora que trabajaba en el comedor de oficiales del Batallón Sedeño cuando estaba el Comandante Chávez ahí. Ahí está Juliana, una negra bellísima, un espíritu y un alma. Pero Juliana recibió al Comandante Chávez y ella le ponía su café en una esquinita. Y un termo de café. Y el Comandante Chávez iba, y se sentaba y agarraba, y tenía ahí una cantidad de libros que puso él sobre Bolívar. O sea, que él se sentaba a tomar su café, pero no los ponía ahí inocentemente. Los ponía, era para que el que se sentara, ojeara y comenzara a leer a Bolívar en ese batallón. Al frente salía del comedor, había una mata, ahí está todavía la mata de Ceiba, una mata de Ceiba que debe tener como 300 años por lo menos. Y él se sentaba en las raíces de la mata. La mata de Ceiba tiene la característica que echa algunas raíces por encima de la tierra y son como banquitos. Pues él se sentaba ahí a estudiar en ese sitio. Y me dice Juliana que él era un... Me dice ella, no, es un flaquitico. La nariz igualita que él de flaquita. Y él se sentaba ahí y era muy correcto. Muy correcto, un tipo, pues, correcto. Y tenía dos pasiones en ese momento, además de la familia, pues. Su trabajo, que era oficial de comunicaciones, ser oficial de comunicaciones en un batallón no es fácil, ¿verdad, Rangel? Nada, tiene doble rol. No, uno no. Yo también era de comunicaciones, el comandante Chávez era oficial de comunicaciones y Rangel también era de comunicaciones. Casualidad de esta vida, pues. Pero no era fácil ser oficial de comunicaciones. Y la otra era seguir jugando béisbol, porque ahí había un... En Oriente se juega mucho béisbol y ahí estaban, todavía estaba allí un compañero que era de la banda marcial que jugaba a béisbol en el equipo del comandante Chávez. La formación de los soldados era el primero en la formación. Cuando el comandante Chávez estaba allí en el batallón, pues. Tenía sus... Para que tú veas cómo es de redonda la historia, ¿vale? De redonda la historia. Después que el batallón sedeño... Después que el batallón sedeño lo pasan... Al batallón sedeño lo mandan a... Ya lo sacan de Cumaná y crean el batallón Camacaro. El batallón Camacaro. Y fue creado un 5 de marzo. 5 de marzo del año 92. Fue creado el batallón Camacaro. ¿Por qué? Porque ahí crearon en el intermedio el batallón Rondón y como las unidades de paracaidistas que se alzaron el 4 de febrero las eliminaron, mandaron al batallón Rondón para los paracaidistas y crearon el batallón Camacaro. Pero lo crearon el 5 de marzo. Porque había que eliminar al sedeño porque en el sedeño se habían alzado algunos oficiales. Es correcto, es correcto. Entonces, todos los batallones... Bueno, ya nos fuimos al 92. Que en esa época habían actuado, los eliminaron... Esto es muy severo así. Esto es muy severo. Yo protesto... Porque es muy difícil hablar del comandante del 75... Si te sale, está rosa ahí. Esa fue la instrucción que dio Rosita, que no nos saliera. Aquí cuando uno habla de algo, hace rosa ahí, no. Pero bueno. Era una época... Había muchos conflictos en Venezuela. En el 77... A los jóvenes se los llevaban y les tocaban la puerta a su casa. Y se los llevaban los organismos de seguridad. Y los desaparecían. Y los mataban. Y en Oriente era muy común. Ahí estaba, pues, el Turimiquire. Estaba cerquita. En Oriente estaba el Teatro Operaciones en Cocoyar. Cocoyar y el Teatro Operaciones de Cachipo. Ahí mismo, el que entraba a esos teatros de operaciones, desaparecía. Más nunca se sabía de ellos. Imagínense esa contradicción en un joven como el comandante Hugo Chávez. Y nosotros estábamos en la Academia en el año 83. Él había estado de oficial de planta. Y nosotros, en el equipo de béisbol, en el equipo de béisbol, escuchamos de Hugo Chávez. Y ya viene otra vez Hugo Chávez, porque fue uno de los mejores oficiales de teniente. Una cosa en la Academia es ser oficial de planta de teniente, que es comandante de pelotón, a ser oficial de planta en la Academia de capitán, que es comandante de compañía, pero además, como dice Rangel, que toma el control un día, cuando está de guardia, de toda la Academia Militar. Cuando el comandante era capitán, ahí, como se llama, hay tiempo y hay comida. Pero cuando era teniente, tenía que de alguna manera subordinarse a quien estaba de guardia, el capitán de ese día. Pero nosotros escuchamos, escuchamos, por ahí viene Hugo Chávez, y viene para el equipo de béisbol, y uno decía, pero ¿cuándo viene? Pero ¿cuándo viene? No sabíamos, yo no lo conocía. Yo no lo conocía, pero ¿cuándo viene? Me voy a salir hasta el 84, un momentico nada más. Y después te regreso. Claro, y me regreso. En el 84... Mira que nos están dejando como unos verdugos aquí del foro, ¿ah? En el 84, en el 85, llegó Hugo Chávez a la Academia Militar. Y lo primero, no lo mandaron para la Academia con los cadetes, lo mandaron para... Deporte. Y lo primero que hizo fue presentarse en ese campo de béisbol. Y ese campo de béisbol, ahí creo el equipo de béisbol, el famoso, y ahí se hablaba de Maizanta, se hablaba de Bolívar, él cerraba la puertica del estadio, y eso era... clases para nosotros. Clases para nosotros. Hugo Chávez, marcó historia, los que más conocieron a Hugo Chávez de teniente, fue la promoción de Rangelio, la promoción de Alcalá, ¿verdad? De Alcalá. De Alcalá. Alcalá, Córdoba. Que lo conocieron, pero que recibieron la instrucción de la... mucho más las clases del comandante. Pero comandante Hugo Chávez, así como nos dice, en Cumaná, por aquí pasó Chávez, nosotros podemos decir hoy con mucha fuerza, por la Academia Militar, en los años 80, comenzando, pasó Chávez, y dejó una firma de Hugo Chávez por la Academia Militar. Pocos oficiales que han pasado por la Academia Militar en los grados de teniente y capitán han dejado la ascendencia que dejó el comandante Hugo Chávez. Pero muy pocos. La impronta. Inclusive era capitán. Me salgo otro momentico nada más. Pero ustedes vean cómo era Hugo Chávez, comandante del curso militar, y puso en el hall del curso militar, unas banderas negras que decían patria o muerte. Patria o muerte. Las puso. Eran las banderas de Zamora. Patria o muerte. Se las mandaron a quitar como 10 veces. Entendido. Entendido. Y no las quitó nunca. Se fue a la Academia y las banderas se quedaron ahí, patria o muerte. Hugo Chávez era Hugo Chávez, con su personalidad, y por eso llegó a donde tenía que llegar. La historia no lo recordará toda la vida. Perdón que me encadené. Diosdado comenta justamente el tema deportivo que vuelve a salir a la luz. Era un tema bastante importante y que marcaba la vida del comandante Chávez. y Henry tiene, creo, una anécdota con el tema deportivo con los equipos deportivos. ¿Cómo se llamaban? Lo que me estabas diciendo. Los guantes quebrados. Ya vamos a decirla, pero yo quiero como regresar un poquito dentro de la espada. Que él después que sale del batallón cedeño va a los blindados. A Maracay, en donde está el batallón blindado, Bravos de Apur. Él va todavía como oficial de transmisiones. Ya había pasado tres años como oficial de transmisiones, batallones de infantería y de cazador. Y después regresa a Maracay, al cuartel Abelardo Mérida, donde ahí conoce un hombre que también fue un ejemplo para él, que era su comandante, Hugo García Hernández. Un oficial muy severo, muy estricto. Los blindados normalmente, su desempeño en la fuerza armada era muy severo. Yo también estuve en un batallón blindado en el Bravos de Apur. Estuve yo también en el 85. Casualidades de la vida. Lo que pasa es que el comandante llega, él tenía una pasión por salir más allá de un servicio, que era el servicio de transmisiones, que era apoyar a los infantes, a los blindados, a los ingenieros, a los artilleros. La verdad, la verdad. Los demás, sin comunicaciones, no pudieran hacer nada. No podían. Pero él tenía esa pasión. Esto está cengado acá. Yo creo que tienen una preferencia. Creo que Wilmar tiene que salir a defender las demás armas. También. También. No, es que nosotros, lo que dice Edago es cierto. Cuando empezaron a hacerse los ejercicios de acuerdos, de apoyo a ellos directos, broncos, blindados, sin el tema de las comunicaciones, era imposible avanzar. Pero a mí me parece importante reflejar ese momento histórico del país, del 72 que ingresa Hugo, 72, 75, que en 70, no, 72. Se graduó en el 75. 75 menos 4, 71. 71. Ese periodo de los años 70 al 83, que es un periodo político en el país, en el continente, marca mucho esa generación de las academias militares. Y hubo eventos ahí bien trascendentes. El primero, que se homologa la formación en las academias con las universidades. Acuerda, el plan Andrés Bello. El plan Andrés Bello. Él es la primera promoción de ese plan. Esa es la primera promoción. La primera promoción. Y eso permite que algunos oficiales vayan a las universidades. Y se cree el IUCFAN. Y entonces el IUCFAN nace como la posibilidad de sustituir que los cadetes vayan a la... Y en este momento, en el Cuartel de la Montaña, se realiza el foro protagonistas de una historia insurgente. Esto en el ámbito de las actividades conmemorativas de la siembra del líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez. Andrea López, con la información adelante. Continuamos en el Cuartel de la Montaña. Acá se está realizando un conversatorio y participa Diosdado Cabello, Wilmar Castro Soteldo, Henry Rangel Silva, quienes están compartiendo algunas anécdotas, vivencias y experiencias con el pueblo venezolano que ha venido para acá para exaltar la memoria del Comandante Eterno. Vamos a escuchar entonces a sus amigos y compañeros de lucha en el Cuartel de la Montaña. Y bueno, la actividad deportiva nosotros gritábamos porque siempre nos daban paliza. Ahora fíjate lo siguiente, ahí también hay que recordar que el Comandante hizo llave con Jacinto Pérez Arcaño. El grito fue con Jacinto Pérez. Porque eran profesores de historia. Sí. Y ahí hubo un poquito, tú sabes, de esa... De virus. Claro. Virus, ahí había contaminación. Había algo porque fueras al calle estuvo el primero de enero del año 58 alzado contra Pérez Jiménez. Y empezaron a ser profesores ahí. Hugo Chávez era muy compinchero en esa época. Yo lo recuerdo que él... Y él por eso siempre engranó con los oficiales de otras... De otros componentes. Que en ese momento se llamaban fuerza. Fuerza, el ejército, una fuerza. Él cambió eso, ¿no? Pero él era una persona que cuando había reunión de oficiales siempre engranaba con uno y con otro. Y a mí me cuenta Nancy también que cuando él estaba en el... En el batallón Bravo de Apur en Maracay, de repente llegaba con un compañero allá. No, que no... No tiene dónde dormir. Tiene una semana. Vamos a darle comida y llegaba a la casa. Porque Hugo Chávez siempre se caracterizó por eso, por tener una facilidad para engranar en los grupos y se caracterizó por un gran sentimiento humanista, ¿no? Sí. Porque él, aún cuando un teniente ganaba muy poco, que tenía las mismas necesidades que otras personas, él siempre buscaba ese lado humano y lo rescataba, se lo llevaba, lo aconsejaba, o incluso, bueno, a veces... No lo dejaba solo. No lo dejaba. Nunca dejaba solo a nadie. No lo dejaba solo. Después hablaremos de San Joaquín. Después hablamos de eso y otras cosas. El año que viene. Ya los tenemos entonces comprometidos, Rosa, para el año que viene, en el tema que viene, ya tenemos anécdotas que van por allá. Y me gustaría hacer una salvedad con algo que comentaba Diosdado del Ejército de Liberación del Pueblo Venezolano. Yo quería hablar de eso un poquito, si me... Eso es en el año 77. El 28 de octubre se juramenta ese ejército que ya es en el monte y viene a ser la primera célula. Luego, en el 82, tenemos el 17 de diciembre el Ejército Bolivariano Revolucionario. Y entonces, por ahí empieza la transformación de esas organizaciones. Diosdado, tú que estuviste llenándote en Oriente de toda esa información. Claro. Fíjense que no estaba constituido ningún movimiento. Era solo una idea que tenía Hugo Chávez. ¿Y de dónde viene esa idea? De las conversaciones con su hermano Adán que lo introdujo pues en el mundo y le presentó a algunas personas. Y eso hizo inclusive que la la contradicción para que la eriza de baja se hiciese más fuerte. Pero los movimientos de izquierda siempre, siempre estuvieron en la Fuerza Armada compañeros que no pudiera decir infiltrados. Pudiera decir siempre, siempre. Era una política que los movimientos de izquierda que algunos de sus cuadros iban a la Academia Militar para estar ahí. Bueno, uno ve y uno tiene que hacer un reconocimiento de lo que ocurrió en Venezuela en el Porteñazo y en el Carupanazo. Son compañeros que hoy hoy a la luz de ¿cuántos años? del 63 64 todos los años 63 hasta aquí hasta aquí ver por qué ellos se alzaron. ¿Por qué se alzaron? Por la misma razón que los campesinos los trabajadores los estudiantes agarraron la montaña porque no tenían ninguna otra opción y eso el comandante Hugo Chávez no era ajeno a eso. Uno lo metían en la Academia Militar y eran como decir los consentidos pero uno salía entonces de cadete a oficial y comenzaba a ver la realidad en las calles. nos trataban de alejar del pueblo en la formación nuestra. Inclusive ustedes deben acordarse a a oficiales le daban la instrucción que en la parte de atrás del vidrio al carro pusieran la gorra para que no lo pararan en ningún lado. Era una cosa de separar la fuerza armada nosotros no nos podíamos montar en autobuses en autobuses salíamos un cadete montado en autobús con un bolso que no fuese un maletín ejecutivo eso no existía tenía que ser un maletín ejecutivo y usted en ese maletín ejecutivo cuando lo abría reventaba lo que tenía adentro pues ropa cuadernos comida todo porque era así nos formaban Hugo Chávez un muchacho llega llega ya a Cumaná y bueno se consigue en el ambiente el ambiente porque él tenía que salir a operar con el batallón sedeño y donde operaba en la montaña se instalaba en un campamento ahí está el diario parte del diario expusieron algo ahí en la parte del diario ahí se puede leer el día tal que hicimos el día tal hablé por teléfono con la negra papá ahí está la reseña era el ambiente para decir como para decir yo me quedo aquí yo me quedo aquí yo no me voy a devolver con esta gente y el comandante Chávez aguantó ¿qué hizo? con unos compañeros unos sargentos creó bueno la primera célula de verdad de lo que después sería el MBR 200 que llegó a ser el ejército bolivariano revolucionario 200 como fase previa en el ejército porque en la aviación estaba el grupo este que hablaba Castro Sotelo que se llamaba armas y ocho antics ambiciosos como ha sido toda su vida aquí en el viejo cuartel urdaneta con otros oficiales crearon una cosa que se llamaba glom gran logia de oficiales nacionalistas y ellos ellos se juraron asumir el poder no importara lo que pasara nosotros nos alzamos por la situación del país pero ellos se juraron tomar el poder en tal época dos cosas distintas dos cosas totales pero el comandante dio ese paso con todos los riesgos que significaba que una de estas personas pasara la novedad mira mi teniente se volvió loco y me juramentó eso ocurría de hecho una de las delaciones la única delación que tuvo el movimiento fue así más o menos un compañero que fueron a porque había captación y coctación que estaba siendo coctado él llegó y pasó la novedad mira estos compañeros me están tentando me están hablando de una cosa rara y se armó la investigación todo murió en esa célula nada más porque eran células de cuatro y eso murió ahí porque de ahí nada más nadie no hubo no hubo forma de delatar a más nadie por otro lado porque las medidas de seguridad nos permitieron estar 10 años en los cuarteles sin que nadie supiera nada o por lo menos nadie tuviese elementos entonces el comandante Chávez era muy cuidadoso muy pero muy cuidadoso en 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 hasta a veces en lo que hacía aún pensando otras cosas delante de los superiores para no delatar el movimiento para no no poner en riesgo un movimiento que apenas estaba formándose pero donde en verdad se formó y uno puede decirlo aquí la idea de un gran movimiento de lo que estaba ocurriendo en Venezuela en esta época que estamos estudiando desde el año 75 al año 82 fue la época de formación del choque con la realidad del subteniente Hugo Chávez del teniente Hugo Chávez del capitán Hugo Chávez porque ya el resto fue el organizar el la la el próximo grupo que viene es 83 a no sé cuándo dirá Rosa ahí pero es inevitable pasar por todo esto pero ahí fue donde el comandante Chávez se armó sembró sembró ahí fue donde se sembró y eso es todo que decía Castro después fue muy fácil cuando él llegó a la academia militar salto un momentico al año 85 estaba Rangel en la academia estaba Ronald Blanco estaba Hernández Vérez estaba a Costa Carla era una locura la academia militar el movimiento estaba tenía tomada la academia militar en el año 85 hubo uno que llegó a la oficial de planta de eso que se la daba y cuando vio que era del movimiento y cuando vio que eso estaba tan alborotado pidió cambios rapidito después nos dejó nos dejó enganchado el 4 de febrero y el 27 de noviembre se rajó también no por respeto se mantiene ahí la historia sabe quien es prendió empujado el 11 de abril además prendió empujado el 11 de abril porque bueno las cosas la historia mire eso no se pela vale eso no se pela y no se borra ese periodo del comandante Chávez del año 75 al 82 inclusive yo planteo que hagamos nosotros ir así a Cumaná y hablar con la gente que conoció a Hugo Chávez pero irse también allá a la Velardo Mérida irse a Varinas la gente que trabajó con él mire lo que vamos a encontrar ahí es una mina una mina de ideas de un joven que dijo bueno aquí estamos nosotros pues los hijos de Bolívar y no le importó más nada y yo creo que en esa época Rosa me disculpa Hugo Chávez dijo mi vida es para la patria gracias